Muy contentos de estar con ustedes esta tarde de viernes, totalmente en vivo, 12 del día con 3 minutos, listos, lo prometido es deuda, aquí estamos trabajando para todos ustedes en la víspera de la Nochebuena y la Navidad. Gracias por estarnos escuchando, sé que todo mundo ya anda en actividades que tienen que ver con la familia, pero estoy segura que también tienen mucho interés de lo que está ocurriendo en los espectáculos, sobre todo porque el día de ayer hubo conferencia de prensa, Kate del Castillo está de regreso en la Ciudad de México, hay mucho que conversar al respecto porque mi compañero Gabriel Cuevas estuvo en la cobertura y te saludo con cariño, Gabriel, ¿cómo estás? Yo muy contento, ya nuestro último programa en vivo de este año, caray, ya toda la gente se está yendo. ¿Qué no te dijeron que vienes toda la próxima semana? Están anunciando, en vivo. Hubo castigo. No, no, después de tantos fines de semana libres, oye, pero me siento en Teladiza ahorita en Fórmula. ¿Por qué? ¿Vacía la empresa? ¿No? O sea, me sentí en los pasillos de Teladiza. Que siempre hay tanta actividad aquí y está vacío. Oigan, pues yo les voy a platicar que ayer estuve en la conferencia de Kate del Castillo y minutos después platicé con Vero del Castillo, hermana de Kate, y le pregunté si le gustaría ver a su hermana interpretar el papel de la gaviota en esta serie que posiblemente lance Netflix en el 2019. Van a ver la respuesta tan pícara que nos dio. Muy bien. Bienvenido, querido Gabriel. Nos acompaña también al inicio mi querido Rafael Martínez. ¿Qué tal, Flora? Hace mucho que no te veía. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Hay mucho. Sí, duermen juntos. A mí hay algunas cosas que me llamaron la atención de lo que declaró Kate del Castillo que nadie ha abordado, ¿eh? Y ahorita que en los comentarios los vamos a hacer. Claro que sí. Gracias al ingeniero Eduardo Javier que nos ayudó en el arranque de nuestro programa y a ustedes que están presentes con el hashtag Abriendo la Conversación. Antes de empezar con la información, hoy que estamos relajados, les digo que tengo pues algunos regalitos para el fin de semana y para estos días de vacaciones. Así que pueden llamar a la multilínea si seguimos aquí y si hay gente para contestar la multilínea. Así que anoten, tengo cuatro pases dobles para la obra El Hilador en el Centro Cultural Teatro 2 el domingo 30 de diciembre a las 7 de la noche. Les repito, cuatro dobles para El Hilador en el Centro Cultural 2 el domingo 30. También tengo diez pases dobles para el Circo Ataide Hermanos. Ay, yo quiero ir. Son las galas de invierno que deben de estar bellísimas el viernes 28 de diciembre a las ocho y media de la noche en el Centro Cultural Teatro 1. Ay, eso se antoja. Diez pases dobles para el Circo Ataide Hermanos próximo viernes 28. Y también tengo cinco pases dobles para El Expreso Polar el sábado 29 de diciembre a las siete y media de la noche. Todo es en el Centro Cultural 1 o 2, pero todo es en el Centro Cultural y yo creo que está padre porque además es un obsequio de Grupo Fórmula para ustedes, de nosotros para ustedes, para que vayan con su familia y nos va a dar mucho gusto poder participar. Si me permiten, también quiero hacer un servicio social en este momento porque se requieren donadores de plaquetas para el paciente Víctor Manuel Suárez Guevara de cualquier grupo sanguíneo. Esto en el Hospital ABC Santa Fe. Ustedes pueden ir de ocho de la mañana a cinco de la tarde con pues algunas especificaciones. Se puede donar, pero sin haber tomado aspirina, Alka-Seltzer o desinflamatorios en los últimos 15 días, sin haber estado enfermo en los últimos 15 días y también no haber recibido ningún tipo de vacuna en el último mes. Ojalá nos puedan ayudar porque son días de mucha solidaridad. Se acerca la noche buena, la Navidad, donadores de plaquetas para Víctor Manuel Suárez Guevara de cualquier grupo sanguíneo en el Hospital ABC Santa Fe de ocho de la mañana a cinco de la tarde. Si podemos tocar su corazón y ayudar, me va a dar mucho gusto. Gracias, gracias y vamos a arrancar, Gabriel, porque ayer los reporteros, Ingeniero Tobón, ya estás aquí, bienvenido. ¡Tobón, Chi! Espero que en un ratito se integre con nosotros Lil López a nuestra transmisión de viernes. Y Chabeli Huerta, si es que viene. Y Chabeli Huerta, que no dio señales de vida, pero bueno, espero que llegues, mi querida Chabeli, si vienes en camino, da señales de vida. Pues se citó a los medios de comunicación, tenían que ir como de pipa y guante, no podían ir ahí si chancluditos. ¿Qué pasó? Me pasó como en alguna ocasión, me invitaron a una fiesta de pijamas y nadie fue de pijamas, solo yo. ¿Cómo? Y entonces ayer llego súper producido. Charly de prensa, Ana, lo voy a matar, ¿eh? Porque sé que no está escuchando. Llego yo súper ensacado, o sea, ensaco, todo producido, bien peinado y todo. Y le digo a Charly, oye, ¿no que nos teníamos que venir con sacos y así? Y dice, no. Y yo, ¿cómo de que no tú me dijiste? Y me dice, bueno, les dijimos que vinieran peinaditos, por lo menos algo así. Y ese, pocos fueron con sacos, o sea, mis compañeros reporteros usan suetercitos. O sea, sí estabas perfecto, ¿no? Sí, así como ando ahorita. Ajá. Pero no. Fuiste de saquito y todo. De saquito y todo. De saquito y todo. Ay, mi vida, mi vida, qué te rura. Pero bueno, valió la pena porque fíjate que Kate del Castillo, pues, hizo una conferencia muy emotiva. Me encanta Kate porque de verdad que con tanto botox ya ni la lágrima le sale, jefa. O sea, estaba llorando y no le salí. Yo decía, ay, no. Ay, ¿cómo no le va a salir la lágrima? Sí le sale, pero cuando lloras lo bonito es cuando se te arruga la cara, ¿no? Cuando lloras. Ahí. Yo la veo y te lo digo, la veo hermosa. Es más, ahora que vi las imágenes de la conferencia, digo, como cualquier mujer después de los 40 que tiene ganas, se puede poner botox y está en todo su derecho. Se ve bien. Pero ayer que la vi aquí en México, como que sí le sentó bien pisar su tierra, ver a su gente. Yo le veía una expresión totalmente diferente a cuando hace los en vivos en redes sociales. Era una expresión como, sí, más en paz, más en, ya estoy en mi tierra, ¿no? En mi hogar. Claro. Esa es la cara de, se veía muy linda ayer, muy natural. Fíjate que ayer que estuvo con los medios de comunicación, ella tuvo la gentileza, fue sorprendida por su equipo de producción con un mariachi, invitó a varios reporteros a tomar tequila y ya presentó también su tequila y aprovechó. Pero en esta conferencia, pues, fue acompañada de sus tres abogados exactamente. Les voy a presentar parte de lo que ella ayer compartió por la noche. La conferencia estaba programada a las ocho y media, empezó más adelante a las nueve, como nueve, diez, nueve y cuarto. Y esto fue lo que dijo Kate del Castillo. De aquí te lo corre. Mi calidad de testigo cuando era realmente investigada. Cuarto. La investigación por parte de la PGR, en vez de haberse resuelto, se mantuvo abierta injustificadamente, causándome con esta situación un daño a mis derechos humanos, ya que se violentó mi presunción de inocencia y libertad de expresión. Además, fui atacada por el simple hecho de ser mujer cuando a los tres hombres que me acompañaron, pues, nunca se les investigó. Nunca. El hecho de que la PGR me haya estigmatizado como una delincuente vinculada al crimen organizado, señalando abiertamente discursos oficiales y entrevistas ante los medios de comunicación que existían indicios de que había yo cometido el delito de lavado de dinero, en cubrimiento, entre otros señalamientos difamantes, y me causó y me siguen causando a mí y a mi familia afectaciones que, como en cualquier caso de abuso por parte de las autoridades, exijo, me sea indemnizado en términos integrales y justos. Al día de hoy se tiene una percepción negativa de mi persona, al estigmatizarme, entre otras cosas, como si fuera una persona vinculada con organizaciones de crimen organizado, incluso con nexos sentimentales con los líderes que le encabezan. El hecho de que sea figura pública no justifica las injerencias e intromisiones en medida privada por parte de las autoridades, como acertadamente lo declaró un juez federal, ya que dicha información no está relacionada con mis actividades profesionales, que en todo caso son las que tienen, pues, proyección y notoriedad. La ley establece que toda investigación debe mantenerse bajo severo secreto, sin excepciones. Yo fui la excepción. La divulgación de información falsa, que dolosamente filtró la autoridad, tuvo como único fin castigarme públicamente a través de declaraciones estigmatizantes basadas en hechos no comprobados. ¡Felicidades Navidades! ¡Felicidades Navidades! ¡Felicidades! ¡Muy bien! Ella sí pasa Felices Navidades con el marido millonario. Y aunque no lo tuvieras, mientras tengas amor, ¡qué alegría! ¡Ay, tengo que confesar algo! No, Basta interesado. Yo extrañé este año el aguinaldo de Basta. ¡Basta interesado! Pero me dejaron de seguir la cuenta de Basta, Flor, estoy en shock también. Bueno, pues ya te acertaron de ti, punto. Vale, pero voy a regresar, ya les dije. Oigan, les recuerdo que mi columna de Diario Basta apareció desde el día de ayer. Si la están buscando, pues seguramente la encontrarán. Ya no va a salir los viernes, va a salir los jueves. Para que me busquen en Diario Basta todos los jueves. Bueno, Abonis García me escribe y dice, Flor, siendo honestos, ¿qué trabajo ha hecho Kate del Castillo que valga la pena para que sigan hablando de ella? Si no fuera por su escándalo del Chapo, ni quién se acuerde. La señora Leti dice, Kate se victimiza y no reconoce su error. Y creo le están dando demasiada importancia. Eso que está haciendo es toro pasado. Dice Guillermo Rodríguez que para él son días muy ocupados de trabajo. Pues para nosotros también lo han sido. Lo que pasa es que ya hoy cerramos nuestras transmisiones en vivo con la situación de que, recuerden que les dejamos programas grabados nuevos, sobre todo la primera hora. Ya la segunda sí será una repetición de las mejores entrevistas. y estaremos en vivo si algo muy importante ocurre. La señora Leti dice, Hola, Flor, escuchando los podcasts me percaté que Gabriel se refiere a los actores y cantantes como tíos. Sí. No sé si soy yo, dice, o ya me perdí. En realidad son sus tíos porque se escucha raro al aire. A ver. No, es que es una frase que uso siempre. Por ejemplo, el tío Mario sí es mi tío, 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 tío de sangre y de antigüedad. Pero como para entrar más en confianza siempre digo la tía Maxine, no sé, la tía Magda Rodríguez, la tía Rebeca de Alba. Es como una frase de cariño. Porque las películas viejas además hablan así, creo, ¿no? Ese tío. Ah, pero en España. Eso es muy español. Eso es muy español. No, pero yo no. Pero ¿sabes qué creo? Ay, sí, la Miss Flor aconsejando al aire. Que debes usarlo no tanto. Porque entonces ya la gente, o sea, ya la gente ya no sabe, porque a veces estamos hablando en temas serios y también son tus tíos. Y no, o sea, el tío es como algo más coloquial, ¿no? Cuando estás haciendo algo más de color, más chistoso, ya sabemos que es el tío. Bueno, Kate del Castillo no es mi tía. Ahorita, por ejemplo, el Kate del Castillo no aplicaría la tía Kate del Castillo porque estamos hablando de un tema serio, de una conferencia de prensa, de una demanda y demás. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces, la tía Kate, ah, no es cierto. Ya ves, ya ves. Ya ves cómo no me hace caso y después por su culpa yo cargo todo sobre mi sombra. Qué oso, qué oso con mi vida. Oye, jefa. A ver. Pues resulta que, bueno, ayer Kate, en esta conferencia, después de que puntualizó que, bueno, está demandando al gobierno del sexenio pasado, del señor Enrique Peña. No, pues el gobierno es el actual, pues el gobierno es el gobierno. Y fíjese que mucha gente la empezó a criticar en redes sociales por esta cantidad que está señalando que son 60 millones de dólares. Sus abogados expresaron que, en efecto, es una cantidad que ellos no pusieron, que fue a través de un perito justamente que hizo los, pues el estudio y que, pues yo no sé, con tantos millones de pesos, yo creo que exageraron e inflaron la cantidad. Obviamente, para que les bajen y les toque el chayo a los abogados, que en su mayoría es parte de una estrategia, ¿no?, de los abogados. Pero Kate del Castillo dice que, pues, violaron sus derechos. Ella habla justamente de que fue tratada muy mal por parte del gobierno, que se le cayeron proyectos. Y ayer todos nos preguntábamos si se sentía muy confiada aquí en México, porque al venir de nuevo a tu país después de esta situación, pues igual podría causarle mucho miedo. Aquí ella cuenta que, en efecto, trae con ella un equipo de trabajo y algunas preguntas más que le hicieron en esta conferencia de prensa. Con tu pregunta uno, tengo muchos angelitos en mi vida que me cuidan. Sí, tengo gente que son angelitos también que me están ayudando sobre todo para mis traslados y todo eso, porque yo no tengo ni casa, ni coche, ni nada. Entonces, me están ayudando a todo eso. Y con tu segunda pregunta, primero, no creo, no fui la única que hizo declaraciones y no creo que tenga absolutamente nada que ver. No que nos consten, yo creo que el ataque viene del gobierno, el que tiene que responder es el gobierno, independientemente que él haya sido el que dio la instrucción. Entonces, fue un ataque institucional a la secretaria del Castillo, desde la PGR y de ahí para arriba. O sea, el titular de la PGR le responde a presidencia y gobernación, así que cualquiera de los dos. Sí, me siento segura y muy feliz además de estar aquí, la verdad sí. Pregunta número dos, Televisa Espectáculos. Detallanos un poquito más acerca de lo que ya planteaste. ¿Es por seguridad, es por humor o es ya por tranquilidad que vas a suspender esos proyectos frente al documental del Chapo? No, mira, no por seguridad, la verdad es que ya han salido tantas series, tantas películas, tantas cosas del señor que la verdad ahorita, primero, tendría que terminar su juicio, segundo, la verdad, muy lindo hasta acá de todo esto, tengo muchos proyectos yo como actriz, como productora y ahorita eso no es para nada en lo que estoy pensando. No, no, la verdad es que es decisión propia. Pregunta número tres, el sueldo en México. Luis Miguel. Gracias. Hola, buenas noches, dos preguntas, después de todo lo que se sabe de Sean Penn, pues, has tenido otra vez encuentros con él, ¿cuál es la relación actualmente que tienes con él? ¿Se volvió a hablar después de las últimas declaraciones que habías hecho? Él había comentado que podría demandar a Netflix por el documental, ¿sabes si hay alguna demanda al respecto? Esto por un lado y por otro, durante todo el sexenio anterior, ¿recibiste alguna amenaza directa tú o tu familia o amigos por parte de quien haya sido algún tipo de amenaza? No, ningún tipo de amenaza, gracias a Dios, ningún tipo de amenaza. Y con respecto a la primera pregunta, yo con el señor Penn no he hablado hace mucho tiempo, desde que sucedió todo, no tengo ningún tipo de comunicación y él nunca demandó, como dijo que lo iba a hacer, porque no había nada demandable. Ese documental que hice, lo hice con mis abogados aquí presentes, con los abogados de Netflix, así que no había ningún riesgo de nada, porque para eso tenemos abogados para hacer un documental así, además de que el señor se le invitó a participar en el documental y no lo quiso hacer, igual que los otros dos productores. Pregunta número 4, Karina Monroy. Buenas noches, Karina Monroy de Un Nuevo Día de Telemundo. Buenas noches, ¿de dónde vienes? De Un Nuevo Día de Telemundo. Hace unos días, Telemundo tuvo una exclusiva con Emma Coronel respecto a todo lo que está sucediendo con el señor Joaquín Guzmán. Y en una de las preguntas se le cuestionaba acerca de los derechos de esta historia, sobre su esposo. Ella decía que no sabía si tú tenías los derechos, independientemente de que ahora nos dices que no lo vas a hacer. Ella dice que si tú tuvieras esos derechos, tendrías que comunicarte con ella. ¿Tú has tenido algún contacto con Emma Coronel? No, no he tenido ningún contacto con ella y como digo, yo no tengo ya planeado en un pronto futuro, ni en un medio larguito futuro, hacer nada de esto. Y si llegara a decidir hacerlo, hablaré con quien se tenga que hablar, si es que se tiene que hablar con ella. Con quien detenga los derechos, si es con ella, con ella. Hola, buenas noches. Buenas noches. Para preguntar la situación legal, ¿llegas a la Ciudad de México, llegas al país, llegas amparada? Decían que no han tenido acceso a la indagatoria por parte de la Procuraduría General de la República. Hablas de que también te estás exigiendo que se te indemnice. ¿Cómo van a proceder este sitio? Pueden detallar también tú y tus abogados cómo se va a hacer este procedimiento. ¿Qué es lo que van a demandar daño moral? Dices que hablas de una persecución política. Si nos puedes aclarar, y es tu situación legal, ¿hay algún amparo que te esté protegiendo en estos momentos por cualquier acción? Porque sabemos que es una transición ahorita, pero las investigaciones en la Procuraduría General de la República se continúan. Claro, heredan, este gobierno hereda eso. Y, bueno, para responder eso, mi abogado, lo que sí es que, bueno, hay una queja, ¿cierto? Muchísimas gracias. Bueno, para contestar las preguntas, yo te comunicaré lo siguiente. Desde luego que Ketri Castillo tiene ningún amparo ahorita porque no tiene absolutamente por qué ampararse de nada. Afortunadamente, los procedimientos facciosos que se iniciaron en su contra hace ya tres años fueron declarados inconstitucionales por jueces federales y no tenemos ninguna investigación o información de que existe alguna investigación al respecto. Respecto al tema de las quejas o reparaciones que haces con referencia, informarte que, bueno, ya hubo un pronunciamiento por parte de jueces federales de que hubo una maquinación por parte del Estado mexicano a través de la Procuraduría. Y hay dos amparos donde se señaló claramente que hubo una simulación en relación a los derechos humanos de Ketri Castillo. Y en tal sentido, pues como toda víctima de derechos humanos, Ketri Castillo tiene derecho, de acuerdo a los estándares internacionales, a buscar la verdad, la justicia, las reparaciones y las garantías de no repetición que hace referencia a la Corte Interamericana. Y es lo que estamos buscando como cualquier víctima de derechos humanos. Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes, Germán de Ventaneando. Bueno, Ketri, recomiendo y continuando con esta pregunta sobre la demanda que hace esa Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, estamos de regreso en el programa y ahora sí tenemos mesa llena porque está Gabriel, está Rafael, se integra Liz López. Bienvenida, Liz. Hola. Ya llegó el mitote. Hola, buen día. Pero vienen muy perras o buenas porque es Navidad ya casi. No, pero es que teníamos que estar todos en la mesa para comentar esto. Oye, el abrigo tan delicioso. Vienes Santa Claus, tienes que portarte bien. Tú eres niña buena y te portas bien. Dice la señora Leti que no pongamos tanta conferencia, que está muy aburrida y que quiere disfrutar de nuestras charlas. Yo quisiera que me ayudaran, en las declaraciones, quisiera que me ayudaran, en las declaraciones de Kate del Castillo dice que la persiguieron, entre otras razones, más allá de lo jurídico, porque es una celebridad, imagen pública y porque es mujer. Yo les quisiera preguntar, cuando hay problemas entre un hombre y una mujer, como dice Yuri, se ponen a platicar y hasta es más sabrosa la reconciliación. Claro. ¿Sí o no? Sí, 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 claro. Bueno, todo depende del... Entonces, ella habla ahí de que no pudo hablar con alguien, hombre, para arreglar esto. Y cuando hay una confrontación entre dos mujeres y entran otro tipo de sentimientos, yo no sé si quiso inculpar indirectamente, es una pregunta a la Gaviota. De hecho, le preguntaron eso, si en verdad consideraba que la crítica que hizo ella en redes sociales con respecto a la Casa Blanca de ese famoso tweet, donde dijo que ella ha trabajado tantos años y no tenía ni para la Infonavit, literalmente eso dijo. Pero, pero, este, dijo que no, que no cree que... Es que, mira, yo creo que legalmente no, nunca lo va a aceptar ni públicamente ni nada. ¿Públicamente más bien, no? La realidad, sí, ni legalmente ni públicamente van a poner esos argumentos, pero la realidad es que desafió al gobierno con sus comentarios. Y gracias a eso, pues entonces le hicieron esta persecución. Los artistas a veces pierden un poco la ubicación. Vimos a Daniel Jiménez Cacho, que hace dos días salió a ofrecer disculpas por lo que dijo del presidente López Obrador. Cuando se fue a la manifestación al Senado de la República. Sí, él dijo ante todas las cámaras de televisión y micrófonos de radio que López Obrador no iba al teatro ni le interesaba. Y al día siguiente tuvo que salir a ofrecer disculpas, ¿no? Es probable que Kate del Castillo en algún momento haya sentido lo mismo, pero ella no ofreció disculpas. Es que ella fue una de las principales críticas de la Casa Blanca, ¿no? Cuando fue un súper escandalazo y estaba involucrada Angélica Rivera y, bueno, de ahí las especulaciones de que por ahí pudiera venir la situación. Y ella no lo dice claramente ni lo dirá efectivamente para evitarse otro problema encima, ¿no? Claro, y hay que ser honestos. La verdad es que creo que el regreso de Kate a México después de dos años de ausencia, bueno, tenía que marcar como yo soy Kate del Castillo. Digo, yo la admiro como actriz, pero también creo que hizo muchas cosas, como bien lo platicabas ahorita, Rafa, en cuestión de hablar. Y lo dijo Liz, cuando se les va la boquita de repente, ella lo hizo cuando fue la reina del sur y muchos de nosotros la llegamos a criticar. No sé si ustedes, pero yo lo digo en general, tanto el público, de que ya se sentía la reina del sur original. Es que aparte no solo se le fue la boquita y hizo otras acciones que pues no están bien. Ella no es la reina del sur. No, la carta no. Visitar a un narcotraficante siendo que ella no es periodista y no tiene licencia de periodismo. Y no es que yo la defino. Pero quién sabe, Gadagin. No lo sabemos. Hizo algo que se llama... Ayer los abogados dijeron que no era del sur. Hizo algo que se llama apología del delito. No cometes tú, pero incentivas, acrecentas a que la gente lo pueda realizar. Y en las crónicas que yo leí sobre este caso, cuando ellos andaban en la sierra, los funcionarios del gobierno americano, me parece que fueron, declararon que ya sabían dónde estaban, que la CIA y que la... ¿Cómo se llama la otra? Que persigue las drogas, la DEA, etc. Ya sabían dónde estaba y los tenían ubicados, pero que al gobierno mexicano le pidieron que no interviniera porque había un ciudadano norteamericano que era Champén, que no fuera a intervenir porque se lo podían echar al cuate. Entonces, es que Champén fue el anzuelo. O quién sabe si era informante, ¿eh? Sí. Ayer dijo que le gustaría darle una patada en los huevos a Champén. Ay, bueno, pero yo no recuerdo que también ya... Eso fue el... ¿Así lo dijo? Fue textual. Fue textual una patada. Ah, lo dijo. Se lo preguntó la reportera. O sea, la reportera dijo... Entonces, te voy a buscar el huevo. Ya nos quedamos, no mire. Sí, pero la reportera fue la que la incitó a decir. O sea, la reportera fue la que dijo, ¿te encantaría a ti, que dale una patada por el trasero? Faltar los huevos. No, no dijo los traseros, dijo los... Ah, bueno, eso. A ver, repíteme textualmente cómo fue. Le dijo... Textualmente, ¿eh? Este, oye que... Fue Mahuicha la que le hizo la pregunta. Y te gustaría darle una patada en los huevos a Champén. Y luego corte a... Porque le preguntaron también si hubiera Enrique Peña Nieto, ¿qué diría? Y dijo que nada, que no tenía nada que decirle. Que le deseaba amor y paz. Y ella dijo justamente... Y pues sí, sí me daría... Hasta se tomó un tequila justamente para contestar esa pregunta. Y dijo que sí le daría una patada en los huevos. Sí, pero ella por su propia boca... ¿Repitió la palabra? Pero yo por su propia boca... Pero si lo repitió... No, no, no fue como que diga... No es lo mismo que yo venga y diga, oiga, tengo ganas de darle esto a que ya... Ah, no, pero ahí sí, Liz, estoy totalmente de acuerdo. Si yo, Chabel y Huerta, voy y le pregunto a Eduardo Yáñez. Eduardo, ¿te encantaría besar...? Hacer el amor de tus veces. Y él lo repite, o sea, ya son sus propias paradas. Ya es su decisión. Ya lo está diciendo. Claro, sí lo dijo textualmente. Motivada por una repositora. Porque es de tu empresa. La que le dio la oportunidad de abrirse más, ¿no? No, 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 es mi empresa porque... Sin ningún problema. Yo lo único que... Fuera millonaria. Lo único que creo, y lo he dicho siempre, Kate debe responsabilizarse de la decisión que tomó. Por supuesto. Aquí no hay víctimas ni victimarios. Ella tomó la decisión de conversar, de reunirse con uno de los criminales más buscados en el mundo, que es el Chapo Guzmán. Y esa decisión conlleva responsabilidades posteriores, que es todo lo que vivió. Sus tres años de ausencia del país, el tener que enfrentar un proceso legal, el ser públicamente cuestionada, el que la hayan relacionado con actos ilícitos. Todo eso conlleva, porque ella se reunió con un criminal muy buscado. No, no, pero eso fue incentivado por todas las críticas que le hacía el gobierno. Porque si hubiera sido un reportero X, que solamente hubiera hecho una entrevista o algo, yo creo que no lo hubieran crucificado. El origen de todo ocurre cuando ella, tomando vino, se pone a escribir una carta. Al Chapo. En un estado de una copita, etílico, etcétera. Y es que envía la carta, ¿no? Que la publica, creo, en redes. En Twitter. Ahora, aquí no estamos juzgando si es culpable o es inocente. Estamos simplemente... Y yo solo digo que esa es una responsabilidad que Kate tomó. O sea, si a mí me dicen, quieres ir a encontrarte con el Chapo Guzmán, yo, Flor Rubio, digo no. Ella dijo sí. No cometió ningún acto ilícito. No cometió ningún acto ilícito. Es verdad, hasta el momento nunca le comprobaron nada. A lo mejor si yo me hubiera ido a encontrar con el Chapo y hubiera hecho mi entrevista, a lo mejor Peña Nieto no me hubiera perseguido. Sí, pero tú eres periodista. Kate del Castillo no era periodista. Pero el problema fue que empezó a cuestionar las actividades del gobierno. Empezó a decir, es que la Casa Blanca, no, si yo llevo trabajando en Televisa tanto. Y es que Peña Nieto, o sea, empezó a cuestionar eso y empezó a subir, como a glorificar al Chapo. Entonces el gobierno dijo, no, 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 a ver, una cosa es que tú te quieras reunir o que tú te quieras hacer una serie o hasta que te guste y estés enamorado. Ahora, hay que cuestionar. Pero otra no cuestionas el gobierno. Hay que cuestionar si es justo que inculpen a Peña Nieto. Porque digo, la Procuraduría, su chamba, es seguir por oficio algunos casos que tienen que ver con... Era por oficio. Entonces, inculpar a Peña Nieto se me hace que puede ser hasta injusto. Lo que pasa es que es el único nombre más poderoso del país. Digo, me pueden culpar a quien quieras, pero ¿con quién hubiese tenido más réplica? Obvio, con el presidente, porque le limitaron la entrada a México. ¿Quién te la puede limitar? Solamente los altos mandos, en este caso el presidente. Pero también el gobierno no puede ya quedar como peor de lo que estaba, ¿no? De permitir tanto que estuviera dice y dice. Entonces, por eso le pusieron un alto como para decir, a ver, todo aquel que cuestione o todo, pues tiene que tener una consecuencia. Ahora bien, también lo dijo Verónica del Castillo, su propia hermana, ¿no? Creo que a Kate ya debería de cerrarse un poquito la boquita, lo ha expresado 20 mil veces. Bájale dos rayitas. Bájale dos rayitas. A su papá, yo ya le dijeron eso. Ajá, porque hasta la propia familia se dio cuenta de que habló más de lo que tenía que ser. Exactamente, y que ya le bajara porque ya era mucho metiéndose tanto con, no sé si en su momento con Enrique Peña Nieto, con el gobierno. Con el gobierno. Exacto, entonces yo creo que justo ella fue la que empezó, ella destapó al publicar esa carta, porque nadie la había visto hasta que ella lo subió como creyéndose una reina del sur. Ahora, lo interesante va a ser el desenlace, ¿no? Claro. ¿Qué va a pasar con una demanda de 60 millones de dólares que va enfocada a un gobierno que ya no está, ¿no? A gente que ya no tomó las decisiones. El gobierno sí está. Ahora hay otros gobiernos. Ahora te voy a decir una cosa, Flor. Es el Estado mexicano. Las demandas no proceden de la misma forma que proceden allá. ¿Es aquí en México la demanda? Sí, es aquí en México la demanda. Entonces, a mí se me hizo algo como un poco... Pero sí proceden, ¿eh? Las demandas sí proceden. Pero va a ir muy lenta. Se va a alargar, va a ser muy lenta, y además es contra personas que ya no están, contra el Estado, contra eso. No importa, no importa que sea lenta. O sea, finalmente ella lo que quiere es limpiar su nombre, porque mucha gente sí se quedó con la duda de si ella estaba involucrada realmente en lavado de dinero o en negocios sucios, que si su tequila era con dinero del chapo, ¿no? Y no sería más fácil para Kate, está una demanda, pero también está una demanda en la cual genera millones de dólares, y no sería muchísimo más fácil que ella misma en su momento y con el tiempo buscar a limpiar su imagen. Digo, todos la conocemos como una primera actriz, digo, ¿qué más? ¿Qué está haciendo? Exacto. Yo creo que independientemente eso no va a llevar. Sí, pero también está buscando una reparación del daño, porque se le cayeron contratos, se le cayeron... Muchos proyectos y imágenes marcas. No ha trabajado. Pero cuando te dignaste a subirte a un avión para ir a la sierra, para entrevistar a una persona que estaba buscada por 20 mil personas, sabías lo que estabas haciendo. Perdón que ir del castillo, pero sabías lo que te estabas involucrando. Sí, pero tal vez nunca se imaginó la persecución o que le iban a incautar delitos que no... No, pero sabías lo que ibas a perder o ganar, o ganabas miles de millones de dólares con una película sumamente importante, o perdías miles de millones de dólares, que es lo que le pasa. Yo lo que hasta el día de hoy no logro comprender o tolerar o entender es que por qué la enjuiciaron, que ella solamente fue... Por haber conocido al hombre majuscado. Te lo contestamos al regreso. Te lo contestaste. Bueno, ya estamos de regreso hablando sobre Kate del Castillo, que ofreció conferencia de prensa. Estaba su hermana Verónica, Gabriel. Sí, fíjate que a ver, o me la encontré después que terminó, fue en la Torre Mayor, ¿no? Yo creo que club de no sé, que yo me imaginaba otro lugar. Club 51, ¿no? Ajá. En el piso 51 de la Torre Mayor. Está el litigio, porque Alberto Cinta y sus socios lo vendieron y ahora creo que están exigiendo algunos pagos, pero ese es otro tema. Oye, pero bueno... En efecto. En efecto, jefe. Es otro tema. Y aquí la comadre Verónica, pues, habló de este trascendido que publicó una revista donde supuestamente estaban discutidas, peleadas y se odiaba a su hermana y esto fue lo que comentó. O sea, lo que hicieron fue como cortar cachitos, ya ni siquiera hacen su trabajo bien. Inventaron que le reclamé que era una egoísta y que no era una, ¿qué? No me acuerdo qué más. Protagonista y no sé qué. No, egoísta, no. No, egoísta y no sé qué. Pero, digo, nunca le he dicho, o sea, y si se lo digo, se lo digo así de frente y ya... Y le sugerí con mi papá, le dije, te sugerimos bajarle dos rayitas con el nuevo gobierno. Bueno, pero que yo le reclamara que nos distanciamos, que hubo un problema... Estoy en shock de cómo fabrican una nota en la portada de una revista. O sea, increíble. ¿Dónde están sus papás? ¿Y tus papás ya vieron a Kate? No, ya les urge, ya va en camino para allá y ya les urge verla y dormir con ella y que se meta de sándwich ahí en la cama con ellos. ¿Qué le tienen preparada? ¿Qué le tienen preparada, Vero? Nada, porque Kate les dijo que no ha comido en todo el día Kate. Le quise dar un chocolate en el cuarto, me dice, no me entra nada, o sea, no puedo, no puedo comer nada. Entonces mi mamá, ¿qué van a cenar? ¿Qué van a cenar? Y yo, nada, porque va a haber tacos aquí, creo que hubo tacos para ustedes, ¿no? Sí, 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 también. Y dijo que no, aquí vamos a cenar tacos, pero pues ya no. Oye, a ver, finalmente la Navidad, ¿cómo la van a hacer? ¿Qué planean ustedes como familia? Ah, pues mi papá y yo siempre hacemos una pastorela, esta vez nos vamos a reír, a ver, ¿de quién? Bueno, ya sabemos, de los tres hombres que mencionó Magucha. Muy bien. Sí, vamos a jugar a la Bobbit y vamos a cortarle las partes nobles al señor... No, no sé. Ya me voy. Sí, muchas gracias. Le vas a hacer la vaginoplastía. Cuando se dieron, ¿qué? No, yo rompimos en llanto y en un largo abrazo cuando entró al cuarto y pues ya sus maquillistas la estaban esperando para retocarla pues del llanto y de que no ha comido y está toda seca. Oye, pero ¿y qué opinas tú en relación a la posible serie de Angélica Rivera? Ah, pues primera noticia, pues que está padre, hay que verla, ¿no? ¿Te gustaría que tu hermana encarnara el personaje? No, 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 no la veo. No, ahora sí que que hagan casting con otras. ¿Hablaron tus papás con Kate? ¿Le dieron alguna recomendación antes de esta conferencia? No, nada más sus bendiciones y ya. ¿Tú le diste algún consejo, ¿verdad? Es que yo vengo de otro lugar y mis papás estaban en la casa. Yo le dije, pues le mandé mis sanaciones y todo allá en el aire, cuando está en el aire es más fácil. Y cuando iba volando, le dije, vienes del lado izquierdo, junto a la ventana, así, ¿cómo sabes? O sea, pero no ahorita, ¿no? Sino cuando iba a este, de Los Ángeles, no, espérate, iba a Los Ángeles, en el último vuelo, en el penúltimo vuelo. Y está también muy nerviosa, me dice, estoy muy, muy nerviosa. Y lo que le comentaba a los demás es que usó su pasaporte mexicano para entrar. Qué chido. Sí, dijo, yo soy mexicana y uso mi pasaporte mexicano. Y pisó tierra mexicana y no hubo problema. Pues sí, mira, lo que yo les iba a contar es, primero, nosotros la teníamos como, hicimos una cobertura desde que salió de Los Ángeles. Hizo su documentación, voló por una aerolínea comercial, ¿se puede decir el nombre? Sí. Fue por Aeroméxico. Carísima ahorita, carísima. Venía en este, con, bueno, con todos los pasajeros, pero a su llegada aquí en México no salió por la puerta de llegadas internacionales como lo hacen todos. Ella llegó, dicen que la sacaron por el hangar, por el hangar. Entonces, justamente para, para no, este, conflictuar a la prensa, fans y todo eso, la sacaron por otra puerta. Y cuando inició la conferencia, dio las gracias al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y dijo que le deseaba mucha suerte a su gobierno. Bueno, después de ahí terminó la conferencia de prensa, le hicimos un seguimiento y, este, nada más vimos cuando entraron las camionetas, se fue directamente para casa de sus papás. Iban dos camionetas con seguridad y camionetas blindadas. Entonces, llegó a su casita sana y salva. Yo creo que también ese saludo inicial es por el consejo de Verónica que le dijo, bájale dos rayitas con el nuevo gobierno. Y que ese mensaje que Kate da es, no tengo problemas con ustedes, ¿no? Solo con los anteriores. Tengo problemas con el gobierno anterior. Ya ni siquiera con el anterior. Yo creo que fue. No, si la demanda de ver. Claro, pero fue como para hacer las pases ya a nivel mediático. Lo que sea a nivel legal, pues, si sigue la demanda en curso, porque no la puedes, a menos que la retire. Pero yo creo que también ya como para subsanar un poco todos los dimes y directos, que fue básicamente lo que la llevaron a estar en esta posición. Yo tengo una pregunta, no sé si se la hicieron a Kate ayer. El proceso legal que empezó el gobierno anterior, ¿en qué momento va? ¿O terminó ya por completo? O sea, ¿ya no hay nada que perseguir en el proceso legal que había iniciado el gobierno anterior? Es que el problema es, justamente ella dice que no hay delito. O sea, no la estaban inculpando de nada. O sea, no había como un delito. Ella la iban a llamar a testificar. O sea, pero en el juicio del Chapo, en su captura, en todo esto. ¿Pero por qué no venía a México? Ella era una, justamente porque no quería. Acuérdense que Arely, que era la subprocuradora, ella siempre dijo, no, 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 ella no hay ningún problema. Nosotros no, ella puede venir y todo. Pero ella lo que tenía miedo es que le pusieran una trampa. Un arraigo. Y que entonces después la querían llamar solo como testigo y ella nunca quiso venir. Pero después, en lugar de convertirse en testigo, se iba a convertir en, ya una vez teniéndola aquí, la iban a inculpar. Porque había un llamado. De hecho, ¿te acuerdas? Había un llamado de las autoridades para que ella declarara en el caso y en la investigación del Chapo. Entonces, cuando ella pisara suelo mexicano, no podía presentarse hasta donde entiendo de forma voluntaria, sino que en cuanto pisara, las autoridades la iban a tomar para llevarla a declarar y ella temía un arraigo. Cosa que nunca ocurrió y todo fue mediático. Por eso mi pregunta es, ¿terminó ya el proceso legal que entabló el gobierno mexicano o todavía hay algo que resolver? Es que nunca hubo, nunca tuvo ella una orden de aprehensión. Ella estaba llamada a declarar. Pero ahora como el proceso ya no lo está llevando México, sino se está llevando en Nueva York, entonces justamente ya no tiene nada que ver. Sin embargo, allá en Nueva York dijeron que toda esta entrevista y todo esto fue presentado como prueba en contra del Chapo Guzmán. Entonces, es probable que la llamen a declarar allá en Nueva York. Que es lo que dijo ella, ¿no? Exactamente. Entonces, le preguntamos si estaba preparada. Dijo que sí con su equipo de abogados y allá en Estados Unidos, pues tiene que ir. Ahora, a lo mejor su estrategia va a ser que se quede aquí en México para no ir a declarar. Es lo que les iba a decir. Oye, ya le hicimos homenaje aquí del castillo, ¿eh? Bueno, pero es que es la nota del día, Gabo. Es algo que se tiene que comentar. Y decía algo importante. Viene la parte emocional. Ya enfrentó a la prensa y creo que lo hizo bien porque es una mujer valiente. La verdad, es inteligente. Ay, bueno, con tres abogados hasta yo. Por eso, pero es valiente finalmente. Viene la parte emocional, la parte de reencontrarse en la intimidad con su hermana, con sus papás, lo que han vivido, lo que han sufrido, con sus amigas. Yo acabo de ver una entrevista con Yolanda Andrade. No sé si tú la tuviste en Suelta a la Sopa, donde ella dice que definitivamente ella... Dijo, yo no la voy a esperar con los brazos abiertos en el aeropuerto. Ella no tiene interés de ver a Kate. No sé si ya, Kate dijo, con las lagartonas tengo buena relación. Con la única que no ha hablado. Con la única que no, es con Yolanda. Es con Yolanda. Y Yolanda acaba de dar una entrevista también donde dice, no quiero tener una relación. Hemos sido amigas, somos amigas, pero no tengo ningún interés en buscarla. Lo que pasa es que acuérdate que también... No, acuérdate que Yolanda también salió raspada porque ya también la estaban investigando y decían que su papá había hecho... Que ella había sido el nexo para contactar al Chapo y a Kate. Pero yo digo que más que eso, digo, porque luego empiezan a buscar piececitas que invonen y todo, pero yo digo que aquí hubo un pleito de ellas. Es un pleito de que ellas... ¿Marital o qué? No, un pleito, pero sí involucraba algo porque seguramente dijeron, oye, si hubo algún nexo, si ella sí fue el nexo. Demasiado enfrenta todos los chismes. Yo creo que eso no hubiera sido como que lo que hizo que explotara, no. Yo creo que fue un problema muchísimo más personal. Más interno. Exacto, más personal que esto. No, 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 en la entrevista ella lo dice, no hay que creer nada. Ella dice claramente que se le involucró injustamente en el caso del Chapo por culpa de su amistad con Kate y que eso le afectó en su imagen pública y que ella por eso perdió todo interés. Lo dice claramente, lo dice claramente en la entrevista. Ahorita la recuperamos más adelante y te la pongo, pero por eso te digo, viene la parte emocional donde Kate también va a tener que sanar heridas porque la propia Monserrat es fría. Sí hay una relación, pero es fría. Dijo, yo me tengo que ir de vacaciones, tampoco es que me pueda esperar a abrazarla, ¿no? O sea, yo tengo mi vida, estoy muy cansada y va. Y o sea, hay una parte emocional que ella necesita sanar. Además, todas ellas tenían visa. Y entonces, si hubieran querido, la hubieran ido a visitar en cualquier momento. O sea, si tú tienes una amiga que es muy querida y muy cercana y está pasando por esto. Y te apoya. Como la Castellanos, como la Roques, que estuvo con Kate. Pero mira, son ciclos, ¿no? Ahorita ya son mujeres casi cincuentonas. Pero ya no digas esa palabra porque luego se ofrece. Ya, 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 ya. Estamos hablando de Kate del Castillo. No te refieres a mujeres maduras que ya no estamos en posición de estar haciendo berrinches. Si no quiero estar contigo, no quiero y punto. Cuando eran jovencitas de veintas, treintas, pues sí podían andar de lo que llaman las lagartonas. Claro, pero justamente esa misma madurez les ha traído que es mejor a veces separarse de ciertas amistades para no meterse en problemas. Eso es real, perdón. Que va a llegar un momento que te va a decir adiós, ¿verdad? La pausa comercial, estamos de vuelta. Es cuarentón, Gabriel. No, él es treintón. Treintón. Regresamos. 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 Gracias.